Lucho Suárez, va Lucho Suárez, viste Lucho, Coutinho, gol, gol, golazo del Barça, que lindo gol hizo Coutinho, acción de Lucho Suárez, centro pasado, Coutinho, y gana el Barça, y gana el Barça, y piensa en la final, lo hizo Coutinho, estrena la red de Coutinho, que lindo gol Juan Pablo, 1-0. Y vaya momento para estrenarse como goleador de Barcelona, de Suárez a Coutinho, como el Liverpool, que buena jugada de Suárez, como lo saca a pasear a Garay, cada vez que Lucho encaró a los dos zagueros de Valencia, les ganó, fíjense, Coutinho con Gallá, Gallá lo relojea, lo mira, lo mira, lo mira, y en un momento Gallá lo pierde, imantado por el balón, Coutinho va por detrás, Suárez excelente, recortando sobre su izquierda, y pone la pelota justa. Barcelona había vuelto a jugar con once, tras la salida de André Gómez, y el undécimo es Coutinho, que no es cualquiera. Un gol que obliga a Valencia a meter tres, y que pone a Barcelona muy cerca de la final. Un golazo por cómo Coutinho llegó por el lado opuesto y definió, quizás este Coutinho por la derecha sea mejor finalizador que preparador de jugada, porque no tiene el margen para enganchar, recortar y patear. Pero había que llegar por el lado opuesto y Coutinho lo hizo. Excelente Suárez, mejor Coutinho, Barcelona 0-1.